Snipe Benihu, el clan de Xiaomiño Tsuna se llama Snipe Benihu Yo es que me cago en todo, me cago en todo lo cagable Es... ¡Oh! ¿Por qué? Esto es culpa de Bellikin, esto es culpa del puto Bellikin Esto es culpa del puto Bellikin, tío ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener un Xiaomiño Tsuma, clan de Snipe Benihu? ¡Oh! Es que yo me cago en todo lo cagable Es que... Respira, 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 veñad, porque te va a hacer falta Vale Espero que se me gaminó y solo pegue a un duende y se vaya Bien Y ya me va con Golem, y ya me va con Golem Y está en el clan de Snipe Benihu ¿Por qué? ¿Por qué? Yo es que no me lo creo Y me pone buena suerte Y se me... Me va a escotar algo en la cabeza Y ahora tirará Tornado Es que... Es que... Es que yo... Yo... Yo es que... Y ahí está el tronco Y ahora me tirará su puto... Ojo, vale, vale Eso es Torre, eso es Torre al menos Eso es Torre, mira Eso está bien Pero que aún así, que le hemos perdido Se dice y ya está Mira, como le gane al tonto este del Xiaomi Kozuna Con Hard Counter Me voy del directo y me voy a dormir Que no va a pasar, eh Que no os preocupéis que no va a pasar Vale Veñad ¿Algún plan para eso? Aparte de llorar mucho Yo creo... Yo creo que le hemos defendido el push Vale, vale Chinito, chinito, chinito Yo... Yo... Es que... Es que me quiero violar al chinito Solo por tonto Solo por... Puto tonto, tío A ver Si Otain no suma Te vas a llevar un cohetazo Es que te vas a llevar ahí un cohetazo Que... Que no lo sabes tú aún Bien Ese Mega Minion va muriendo Vale, creo que aquí ya nos ha metido toda la polla Ojo, porque voy a esperar a que todo eso se junte Y de... Madre, ese cohete ¡Ay, papá! ¡Ojo! ¡Ojo, chinito! ¡Ojo, chinito, que te la llevas! Se la va a llevar 18 segundos Chinito, chinito Venijo, snipe Métete el snipe por donde yo te diga Métete el snipe por donde yo te diga Ya ves, ya ves Snipeame esta Tonto Tonto Mira, como ahora me tiré torre me voy Ahí está Por favor, 3, 2, 1 ¡Bien! Aplastado, aplastado Te he dejado, chino Snipe a venijo Snipe a venijo Tomas naipa venijo Todos al twitter Hashtag Chinotonto ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hala! Y ahora le voy a hablar a Belkin por whatsapp Y me voy a cagar un poco En su vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!